Yo compito con Maraco Dijo aquel, dijo yo compito Dijo yo también Por favor, capitanas de los equipos Venga para acá por favor Nombre de la capitana Bárbara Greco Diana Limas Pues a veces A veces, no siempre Nombre de su equipo Los Trevilanders Los Trevilanders, contra Travesía Treviana Manitas atrás por favor Van a pushar el botón hasta que termine La pregunta Si se adelantan, entonces pasamos a la contraria Ok, así que no se vale adelantar Hasta que ya la pregunta Y ustedes no se vale gritar la respuesta a ellos Ok, o a ellas El día de hoy Atención por favor, y la primera pregunta dice Vamos a jugar ¿Cuál es la princesa favorita de Gloria Trevi? Rápido Pues no que son falsos ¿Cuál es la princesa favorita de Gloria Trevi? Ya le puchó acá mi amiga Elsa de Frozen Elsa de Frozen Vamos a ver si acaso de casualidad En la pantalla estará Elsa de Frozen Esta no está Para que ganes tú, mija Princesa, princesa Princesa de las princesas Cenicienta Vale, se me sienta Vamos a ver si está Dijiste Cenicienta Cenicienta Vamos a ver si está Cenicienta No está Ah, que la fregada Venga, otra Venga, tiene oportunidad Para irnos con su equipo Otra princesa Blancanieves Blancanieves Vamos a ver si acaso estará Blancanieves Si está Blancanieves Hijo, rúmbale para allá Y venga, se va a ir a este lado por favor Otra, mija Rapunzel Rapunzel, vamos a ver si acaso estará Rapunzel en nuestra pantalla Si está Rapunzel Venga, mamá Esa es mi mamá Ándale, mamá Venga, mamá De maraco, venga A ver Otra princesa Sí, otra princesa, mija Pues es la misma pregunta La Bella Durmiente La Bella Durmiente ¿Te hablan? Oye La Bella Durmiente Vamos a ver si está la Bella Durmiente Si está Falta una Una para ganar Mija, usted quiere decir La Sirenita La Sirenita Mi abuelita Ah, la Sirenita Vamos a ver si acaso estará La Sirenita que canta Bajo el mar Bajo el mar Puro, puro marisco ahí abajo del mar Venga Y dice Fiesta Celebramos Que perra, que perra, que perra Que perra, que perra Que perra Que perra Que perra Ahora sí, las siguientes participantes Véngase por favor Vamos a competir contra las hermanas de los chicharrines Venga, ahí está Manitas atrás por favor Su nombre mami Ari Christy Las dos al mismo tiempo van a decir Una o tres Así son las hermanas de los chicharrines Venga está, dice ¿Cuál es la película que ha hecho llorar a Gloria Trevi en la actualidad? No hombre Y eso que son fácil, yo ya me la sé Bueno, porque la estoy viendo acá ¿Cuál es la película que... Venga, Titanic ¿Titanic? Vamos a ver si estará... ¿Titanic? No está Titanic ¿La de Roma? Sobre todo le hice llorar cuando salió el vato haciendo artes marciales Ok, vamos a ver ¿Estará la de Roma? ¡No está! Venga, mijo Digo, mija La de... ¿Cómo se llama la de Roma? No, pues quién sabe, mija Pues si te la digo, pues ya no va a ser juego La de Hachi, la del perro La de Hachi El perro Hachi ¿Estará Hachi perro? No está Vamos a tener que cambiar de pregunta, ¿ok? Cambiaré de pregunta para que sepan Ahí va ¿Con cuál película debutó Gloria Trevi? Ahí está Pelo suelto Pelo suelto Vamos a ver si acaso estará... ¿Pelo suelto? ¡Sí está pelo suelto! Vámonos por ese lado Para acá, venga, por favor Nombre de película del bebé Trevi Zapatos viejos Zapat... ¡Ah! ¡Ay, bebé! Zapatos viejos Sí está Zapatos viejos, la número uno Venga, mija A ver, hija La papá sin cápsula La papá sin cápsula La papá sin cápsula Vamos a ver si estará la papá sin cápsula ¡Sí está! La última, me falta una Venga, Greco Debe ser Debe ser Pelo suelto Zapatos viejos La papá sin cápsula Y... ¡Ah! Y... Y... ¿Qué? Gloria ¿Qué? ¿Los pitufos? ¡Lo siento! Punto para ustedes Porque son todas las... ¡Celebramos! ¡Qué perra, qué perra, qué perra ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Gloria ¡Vamos, las que siguen! ¡Vamos! ¡A jugar! Amá, no me vaya a fallar, amá Salúdense Eso Manitas atrás, por favor Ok Ay, tan bonito, mijo Venga ya Dice así Ah, ya cambié la pregunta Dice así ¿En qué ciudad vivió Gloria Trevi durante su infancia? Ay, mijo, es masquerito, me lo vas a fregar, hombre Es nuevo Venga Monterrey Ay, ay, ay Vamos a ver si acaso estará Monterrey Sí, está Monterrey Vámonos a este lado ¿En dónde más? ¿En dónde me lo pidió? ¿Ciudad Victoria? ¿Ciudad Victoria? ¿Ciudad Victoria? ¿Estará Ciudad Victoria? Sí, está Ciudad Victoria Una Ciudad de México ¿Eh? Ciudad de México Ciudad de México Una para ganar, mijo Una para ganar Ciudad de México ¿Estás ahí? No está Primera strike Macalén Macalén Vamos a ver si está Macalén No está Permíteme Para robo de puntos Váyanle pensando Váyanle pensando por favor Peroquedito Ya van a escuchar Venga Venga por favor Bebé Bebé Tampico Vamos a ver si acaso Estará Tampico No está Tampico Para robo de puntos Dígamelo rápido ¿A quiénes? Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal está Dos puntos para ustedes Celebramos Qué perra Qué perra Faltó Faltó que dijeran Saltillo Saltillo Acuérdate Pues no se acuerdan Qué bárbaro Así No Gloria Trevi Venga Ahora sí Vamos los que siguen Vamos a jugar ¿Se saludan? ¿Se conocen? Sí ¿De dónde? Del Face Ah del Face No me han de tener Bastante que hacer ¿Verdad ustedes? Atención por favor Manitas atrás por favor Y dice ¿Cuál es el nombre De la agrupación Que perteneció Gloria Trevi? Ay, casi de la mañana Ya hasta me lo fregaste Mira, mira Ya me lo jodió Ok Boquitas pintadas Boquitas pintadas Vamos a ver si acaso Estará Boquitas pintadas Sanguitas Fiesta Fiesta Venga Punto para mis amigas Ok Aplauso fuerte Por favor Para ellas Celebremos ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ahora sí Los que siguen Venga por favor Regresan ustedes Por favor Que sepan la respuesta Por favorcito Ok Ahí va Dice así Día Hora Y año Que nació Gloria Trevi Venga, no se la estén soplando No se la estén soplando Ya, ya, ya Dice, ya, dime Ya, ya, ya Ya ves Que por acá ya que te soplen Ya se te fue ¿Eh? Te faltaba el año No, pero ¿para qué te andan soplando el 68? El 69 Cállate la boca Deja 15 de febrero De 1968 ¿Ves? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Oh my gosh A las Cállate la boca tú Cállese la boca A las 2 de la tarde Ah, a las 2 Vamos a ver si acaso estará Estará Esa ¡Sí está! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos? ¡Junto para ella! ¡Bravo! Celebremos Dice ¡Qué perra Que perra Que perra Que perra Celebra ya Celebra ya Venga ¡Qué perra Que perra Ok ¿Ustedes cuántos puntos llevan? ¿Qué? ¿Seguras? Cuatro ¿Y ustedes cuántos puntos llevan? O sea, puntos Dijo, llevamos dos No, no O sea ¿Dos? No, llevan dos puntos Dos Dos, tres Ok, venga Venga para acá Digo, por eso Cuatro, perdón Cuatro, dos La que sigue Venga, vamos a jugar Venga, chicharrines Ahí va Dice así Buenas ¿En qué programa de televisión Se ha presentado Bueno, se presentó por primera vez Gloria Trevi En Siempre en Domingo ¿En Siempre en Domingo? ¿Estará en Siempre en Domingo? ¡Sí está en Siempre en Domingo! ¿Pero en qué más programas? Vámonos para este lado Venga, fíjate ¿En qué más programa? XE Tour Remix ¿Eh? XE Tour Remix XE Tour Remix XE Tour Remix Venga, vamos a ver si está XE Tour Remix No está No está Mija Mija, venga Ah, usted ya dijo El que ama Amá Sí, sí, ama Ándele ¿Con Cristina? ¿Eh? ¿Con Cristina? Con Cristina Cristina, tiene el programa ya Cristina Cristina la ven aquí de nosotros Ah, Cristina la ven aquí Vamos a ver ¿Estará Cristina? ¡No está Cristina! Es uno para que gane Con Romulo Lozano Competencia, pero Competencia Pues aquí tengo a su hijo Venga, estará Mija, qué bonito No está ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Robo de punto? Ah, sí, cierto Ya son el robo de punto Venga Mala noche ¿Eh? Mala noche No me vengas a platicar Cómo te fue anoche Anoche tuve mi gran noche Con razón Fernando Lozano se me perdió Ok Venga, por favor ¿Cuál? Mala noche ¿Estás seguro que es ese? Piensa bien Piensa bien lo que vas a decir En familia Conchabelo Vamos a ver si está En familia Conchabelo ¡Sienta! ¡Punto para ustedes! ¡Qué enferma! ¡Qué enferma! Oye Y este punto valía doble O sea que están empatados Vamos a desempatar Vénganse para acá Por favorcito Vamos a desempatar Atención Por favor Esto es para desempate ya ¿Cómo se llamó La telenovela Que protagonizó Gloria Trevi Libre para Marte ¿Está? ¡Sí está! ¡Campeonas de este lado! ¡Qué perra de la herida! Vamos a ver Exacto ¡Qué perra mi amiga! Muchachas Muchachas Ustedes se acaban de ganar Un beso del señor Fernando Lozano Bueno Atención Ustedes dos se ganaron Un beso de Fernando Lozano ¿Ok? Y de este lado Ah sí, sí Yo traigo un micro ¿Para qué me lo dan? Y de este lado Ustedes dos se ganaron Un beso de la parca Ok Elijan Parca o tachidito Échame Está chidito Parca doble Parca doble Ok Por favor Vaya a cobrar su regalo Ahí está el señor Fernando Lozano Pase usted a cobrar su regalo Pase usted a cobrar su regalo Por favor Pase a besar Su regalo Y pues ahí está la parca Ahí está la parca también Yo quiero un beso de Loe Lore Espérame Espérame Porque ven Ven El bebé El bebé quiere un beso muy especial ¿De quién? De Loe Lore Pero ya se salió Pero ahorita Ahorita Tenemos ayuda a Carrillo Ahí póngale Que va despertando Ayuda a Carrillo Haga de cuenta Que es el mismo pañuelito Mija Y ustedes se ganaron Pues se ganaron un coscorrón Mija Porque pues ustedes Perdiaron Gracias por estar acá Estoy yo Copito Con Marajo A ver